A ver, aquí lo tienen disponible para ustedes, si no me pueden contratar a mí, aquí vienen al Bariazzi también, déjense acá. En el mundo, con una ilusión, desloca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor y emoción, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname. Si te he ofendido, perdóname. Ten compasión, mi vida es tu vida, amor y emoción. Perdóname. Perdóname. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname. 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 Tú me amas como te lleves Me miras Dios te bendiga a todos Hasta una próxima por comentario Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.